Oh, qué dicha tan gloriosa que en las nubes yo mirarle Él así lo ha prometido y yo voy a esperarle Si muerto yo me encuentro y ahí va a resucitarme Cuando ya me encuentre en gloria y yo pueda ir mirarle Cara a cara yo he de verle y yo siempre he de adorarle Y así estaré con Cristo y ya nunca he de dejarle Los temores y aflicciones que aquí puedan acomiarme Nunca van a compararse con la gloria y nada de darme Y si en Cristo estoy viviendo, Él habrá de coronarme Cuando ya me encuentre en gloria y yo pueda ir mirarle Cara a cara yo he de verle y yo siempre he de adorarle Y así estaré con Cristo y ya nunca he de dejarle ¡Gracias!